Sí, la verdad que muy contenta de poder estar a cargo de tantas nenas y poder enseñarles algún deporte que es tan lindo como este. ¿Cuántas chicas y, bueno, no sé si algún chico, están participando de este año 2014 del patín? Por ahora son unos 70 aproximadamente, pero hay gente que todavía no está enterada, recién arrancamos. ¿Cuándo comenzaron, cuándo van a ser los días que se dicten las clases? Arrancamos el miércoles pasado y se dictarán clases de lunes a jueves después de las 6 de la tarde. Si alguien está interesado en pasar, pasen a ese horario y yo les voy a comunicar todas las cosas. Bueno, ¿para comenzar la disciplina tienen que tener alguna edad en particular? A partir de los 3 años ya pueden comenzar y sin límite de edad. ¿Cómo hacemos con el tema de los patines, que es la herramienta principal para poder desarrollar este deporte? Bueno, el tema de los patines se pueden conseguir usados muchos o la mayoría se compra nuevos. Bueno, están practicando aquí en este salón que está condicionado para este fin desde hace algún tiempo. Recordanos un poco en qué lugar de nuestra localidad están instalados. Bueno, estamos instalados del frente de la plaza, al lado de la Mutual. Siempre practicamos acá desde que se comenzó y la verdad que estamos en muy buen estado ahora. Aldana, ¿cuáles van a ser los objetivos de este año 2014 en relación al patín aquí en el club? Y me encantaría que se junten cada vez más chicas a practicar este deporte que es tan lindo y lograr cada vez más y más gente. ¿Se puede dar que adultos vengan a practicar también? ¿Esto está contemplado? ¿En qué horarios? ¿Qué días? Sí, tenemos un grupo de las mamás que practicamos a la hora de la siesta por el tema del trabajo y estamos viendo bien dos días todavía y que puedan venir todas. Bueno, mucha suerte para este año 2014 con esta disciplina que te toca llevar adelante y que vos has hecho durante algún tiempo, ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias.